El día de hoy, hablando de este tema que me apasiona tanto, que tiene que ver con los procesos, porque los procesos es sinónimo de eficiencia y de que tu empresa gane más rápido, quiero invitarte a que observes tus procesos y encuentres cuáles son los desperdicios que hoy hacen que tú seas ineficiente, que no entregues a tiempo y que también la calidad no sea la mejor, sea un proceso administrativo o productivo. Ahora sí que aquí aplica en cualquiera de los dos temas. El primer desperdicio que es muy frecuente es las esperas. Hay colaboradores o de un proceso a otro que ya se acostumbraron a esperar horas o días que les llegue el trabajo que ellos van a realizar. Las esperas es el desperdicio de los más costosos que tiene tu organización y lo que tienes que hacer ahí una vez que observas las esperas más largas es eficientar lo que tengan que hacer entre proveedor y cliente interno para meterle velocidad a ese proceso. Otro desperdicio muy común que también se vuelve una costumbre son las correcciones. La gente se acostumbra a recibir mal lo que le entrega su proveedor interno, lo retrabajan y esto alarga tu tiempo de respuesta. De verdad, cuando estén llegando muchas correcciones a tu proceso que requieren retrabajo o corrección, la realidad es que eso no es algo normal, eso es algo alarmante, es algo que está llevándose las utilidades de tu empresa y te está haciendo ineficiente. Cuando identifiques cuáles son las correcciones más frecuentes que se hacen en los diferentes procesos o fracciones de los procesos, te invito a que pongan un plan de acción, eliminen de raíz esa situación, entrenen a la gente, cambien el proceso, analicen qué pueden hacer de manera radical, porque no es normal que un proceso se esté corrigiendo, porque si lo corriges, automáticamente entras en el retrabajo y el retrabajo le cuesta a tu empresa y alarga tu tiempo de respuesta. El otro desperdicio es sobre proceso. Cuando no eres experto en procesos, ves que en una área y en otra hacen la misma operación y esto se considera un sobre proceso bajo toda la filosofía de Lean Manufacturing. Entonces aquí yo lo que te quiero invitar es a que observes cuántas operaciones repetidas se hacen en los diferentes departamentos y vean realmente en cuál departamento es donde se tiene que hacer y en los demás pongan una política, pongan un control de proceso, pero no se permitan estar haciendo el mismo proceso en diferentes áreas, porque de nuevo esto te quita competitividad, te alarga tiempos de respuesta y hace tus procesos muy engorrosos. El desafío o la invitación que yo te hago en este videotip es que con estos nuevos ojos, con estos nuevos lentes que te acabo de comentar, observes primero tu proceso, veas cuáles esperas, correcciones o sobre procesos hay y inmediatamente pongas un plan de acción para eliminarlos de raíz y de ahí monitorea para que no se vuelvan a repetir. Te deseo todo el éxito y si quieres realmente llevar a tu empresa a otro nivel a que sea más competitiva, contáctame. Nosotros en Ignius amamos ayudarte a que seas eficiente y seas más competitivo que tus competidores. Nos vemos en el siguiente video. Si ya eres parte, muchas gracias y si no, por favor suscríbete. Están padrísimos todos los videos que estamos haciendo para ayudarte a mejorar tus resultados. Están padrísimos todos los videos.